El Mensajero Boletín Informativo Fue posesionado nuevo párroco en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El pasado domingo 27 de enero a las 7 de la noche en una eucaristía fue posesionado Padre Wilson Vidaurri como nuevo párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. La eucaristía fue presidida por Monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, concelebrada por Padre Federico Tórico, vicario general de la arquidiócesis de Cochabamba y por párrocos de la vicaría Norte de Nuestra Ciudad. La reunión de los santos, el perdón de los santos, la restricción de la carne y la vida de la edad. Amén. Querido Padre Wilson ¿Quieres unirte últimamente a Nuestro Señor Jesucristo, modelo de Nuestro Sacerdocio, renunciando a lo mismo y reafirmando los compromisos sagrados que impulsados por amor a Cristo y para el servicio de Su Iglesia, has hecho con alegría el día de Tu ordenación sacerdotal? Sí, quiero. Quieres ser fiel y dispensador de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente... El Mensajero Una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzo Vispado de Cochabamba